Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer el misado de otoño de este arce burgueriano. Lo primero que os tengo que decir es, si os fijáis, en la parte de atrás he puesto un fondo negro, ya que bueno, en muchos de los vídeos hay muchos planos que no se ven bien, dan la luz, dan reflejo y la verdad es que algunos de los trabajos no se ven nada bien. Y como me lo habéis dicho, muchos de mis suscriptores me habéis dicho que a ver si podemos hacer algo con el fondo este que tenemos aquí atrás, pues le hemos puesto de color negro. La verdad es que cambia muchísimo, ya que ahora se ve, el árbol se ve bastante bien y los trabajos que vamos a realizar en ellos se van a ver mucho mejor. Y bueno, como soy un día muy lluvioso, pues la verdad es que no podemos estar arriba haciendo lo que es al aire libre el trabajo este. Entonces, bueno, si os fijáis, ya por ejemplo, este arce burgueriano está otoñando, está ya poniendo las hojas de color rojo y es justo el momento, puesto que, por ejemplo, a ver, en este que veis aquí, en esta rama que veis aquí, esta si la dejamos hasta que tire las hojas, lo que va a hacer que todas las yemitas que hay en los nudos, en los internudos, va a llevarse también ahí algo de fuerza esas yemas. Luego, un poquito más adelante, lo que vamos a hacer va a ser cortarle, pinzarles y lo único que hemos hecho ha sido retrasar la fuerza del árbol, es decir, si aquí tiene, por ejemplo, 10 yemas, lo que nos va a pasar es que toda la fuerza de esas yemas se la vamos a cortar. Si se la cortamos ahora, que es justo el momento cuando va a empezar a dejar las yemas de invierno, lo que va a hacer va a ser que en vez de tener 10, vamos a tener 2 o 3 yemas y luego en la primavera van a salir mucha más fuerza que si tuvieran 10 yemas. Y entonces, pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a irle quitando lo que es el alambre, el alambre que teníamos, vale, ahí si os fijáis bien lo veis, el alambre pues hay que irse lo quitando. Vale, voy a ponerme de pie y así lo voy a ir viendo. Vale, en este de aquí, pues como veis, ahí se puede apreciar, le vamos a quitar lo que es el alambre, aquí no sé si se me da, pero bueno, bueno, este ya lo tenemos ya prácticamente quitado. Vale, esa la tenemos quitado y bueno, tenemos por aquí algunos, que estos, que estos, así que se lo podemos quitar, como os digo, ahí lo podéis ver bien, esto aquí no hay problema de romper ninguna, ningún brote, lo quitamos con el dedo, vale. Como veis ya la rama ha quedado de su forma y bueno, como tenemos, se van cayendo, sí, se van cayendo las hojas rojas, las que están ya otoñando y bueno, como os digo, voy a quitar todos los alambres que tenemos por aquí y en el momento que lo tenga, en el momento que ya tenga quitados todos los alambres, que tampoco tengo muchos, lo alambre un poquito, vamos a empezar con lo que realmente va a ser el trabajo de hoy, que es el pinzado de otoño. Bueno, ahora ya que tenemos quitado lo que son todos los alambres y la verdad es que han hecho muy buena función, porque aquí por ejemplo teníamos unos cuantos y aquí la rama ya va con caída, vale, y se ha quedado bastante bien. Lo único que he ido a mirar, algunos de estos tensores que tenemos aquí puestos y hay algunos que sí que todavía tira hacia arriba, entonces como todavía lo que el árbol a la vez que hace la toñada, lo que hace es que la madera que tiene ahora mismo blanda la va a endurecer, entonces bueno, en el momento que endurezca todas esas partes que tiene todavía blanda de la rama, se va a quedar en su posición, entonces bueno, esos tensores los vamos a aguantar todavía un poquito más. Y bueno, vamos al lío, que vamos a ir pinzando, este por ejemplo es muy alta, esta se la vamos a cortar a esta altura, vale, este nos pasaría lo mismo. Este que tenemos aquí, cortamos y vamos pinzando. Vale, luego estos que son un poquito más largos, lo que vamos a hacer en... lo haremos acto seguido y vamos a ver si hacemos algún esqueje, vale. Ahí sí tenemos suerte de que nos salga alguno. Eso sí que lo tenemos que apuntar en climas que son fríos y bueno, ahora que viene el invierno, sí que los tenemos que meter en un sitio o dentro de casa más que nada para que tengan calor, porque si no ahora mi invito a los esqueje estos de hace no van a salir. Entonces bueno, ya os digo que le vamos a probar. Este igual, este le cortamos por aquí, le pinzamos por aquí y aquí nos pasa lo mismo. Este... tenemos aquí uno abajo, a ver si lo apreciáis ahí. Ahí nos sale uno abajo, vale. Ese fuera. O sea, todos los que vayan en la parte de abajo de la rama, fuera. Fijaos, aquí se ven uno y dos que están por la parte de abajo, pues eso es igual. Esto le quitamos y este igual. Ahí se aprecia... ahí se aprecia un poquito. No se ve muy bien, pero bueno, ya os digo, que lo que se hagan lo que es debajo de las ramas, todos esos hay que quitarlos, eliminarlos directamente. Y este igual, ahora está muy larga y esta vamos a dejar más o menos hasta a distancia. Este hacemos lo mismo. Igual. vamos haciendo al mismo tiempo, le vamos ya dejando lo que es, si os fijáis, ahí todos en la misma línea, vale. Este igual, ese le vamos a cortar por aquí. Ese está muy alto, este le vamos a cortar. A ver, aquí tenemos dos. Uno y dos. Tenemos uno que tira hacia arriba y otro que tira hacia abajo. Vale, el que tira hacia abajo, vale, para que la rama luego vaya en caída, ese le vamos a pinzar muy poquito y el de arriba sí que le vamos a quitar entero. Para, como os digo, para ahora la hora de echar las yemas, todas las yemas que aquí en este caso serían unas ocho o diez yemas, hemos dejado solamente para que se hagan cuatro yemas. Entonces, esas cuatro yemas se van a llevar toda la fuerza que se vienen a llevar a diez. Y luego ya en la primavera siguiente, como os he dicho antes, nos va a tener la rama muchísimo más fuerza que si hacemos esta poda luego más adelante. Esta igual está muy larga, igual. Cortamos. Esta nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que esta, esta, esta la vamos a cortar ahí, en esta adicción que tiene ahí, dejarle dos o tres ramitas. Este, pero bueno, ese más adelante sí que este a lo mejor tiene que bajar, ¿vale? Esta ramita de aquí. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer lo primero va a ser pinzarla y un poquito más adelante, cuando ya tire todas las ramas, sí que le vamos a recolocar las ramas. Aquí nos pasa lo mismo. Aquí, este fondo es maravilloso. Aquí nos pasa lo mismo. Tenemos esta rama que va hacia abajo, va hacia abajo, pero no nace de abajo, ¿vale? O sea, tira hacia abajo, como os he dicho antes. Y una que tira hacia arriba. Esta que tira hacia arriba, fuera, ¿vale? Y esa más o menos la vamos a pinzar un poquito. Ahí. Vale. Aquí hay una, aquí hay una que tira hacia abajo, pero esta no. Aquí hay una que tira hacia abajo. A ver. Vale. Aquí hay una que tira hacia abajo. Esta, esta la tendremos que abrir hacia acá. Esta la tenemos que traer para acá y esta llevar hacia allí. Entonces, esta la vamos a cortar, la que tira hacia abajo y esta igual. Vale. Aquí se ve una que está buena. Esta es la que tiene que girar hacia aquel lado. Entonces, de momento, esta no la vamos a tocar. Vale. El frente sería más o menos ese. Vale. Esta sí que las tendremos que bajar un poquito para hacer aquí otro capeado. ¿La veis ahí? Vale. Entonces, esta no la vamos a pinzar. Ya la hemos pinzado, pero no la vamos a pinzar más. Esta de aquí arriba. Esta nos tiene que venir hacia aquí. Pero esta, como veis, es demasiado larga. Entonces, esta la vamos a cortar a esta distancia. Esta también nos va a valer para esqueje. De momento tenemos un par de ellas o tres que nos van a salir para esqueje. Vale. Esta nos pasaría lo mismo. Esto lo que voy a hacer va a ser pinzar aquí. Dejarle un par de ramitas. Y esta que tira hacia arriba, no sé si la apreciáis. A ver. Ahí la apreciáis mejor. Esta tira hacia arriba. Esta luego, con un alambre, esa no la voy a cortar. La debería cortar, pero no la voy a cortar. Pero con un alambre, cuando yo atañe bien, la vamos a bajar. Y la vamos a poner en esta posición de aquí. Esta que tira hacia abajo, esta sí. Esta va a ir fuera. Y esta de aquí. A ver, este es el frente. Esta de aquí. Esta de aquí sí que la vamos a recortar para que retorceda las yemas. Esa la vamos a cortar ahí. Y esta la vamos a cortar aquí. Ahí. La vamos a pinzar ahí. Bueno, seguimos. Esta tira hacia abajo. Esta directamente la vamos a cortar. Vale. Esta sí que está con un rojo precioso que tiene ya de otoño. Vale. Ahora tenemos aquí lo que es... A ver. Nos quedaría esta. Esta que tendría que venir hacia aquí. Esa no la vamos a tocar. Esta, como os digo, está muy alta, pero esa la tenemos que llevar con un alambre a esta posición. Vale. Entonces, lo que sí es. Tenemos que colocar todavía bastante ramillas, ¿eh? Esta tenemos dos. A ver, esta tenemos dos. Esta no la tendríamos que llevar a esta posición de aquí. Pero... Pero... Me voy a quedar con la de arriba en este caso. ¿Por qué me voy a quedar con la de arriba? Eh... No lo vais a apreciar muy bien. Pero tenemos aquí una. Esta tira hacia abajo. Esta tira hacia arriba. Por la regla que os había dicho antes. Tendríamos que coger y cortar lo que es la de arriba. Pero, en este caso, tenemos otra que no sale de la de arriba. Entonces, ya está con una segunda ramificación. Entonces, esta lo único que tendríamos que modificarla sería con el alambre. El tema de cortar la de arriba y dejarla de abajo es que ya esa se coloca que suena, no haría falta la de arriba. Pero, bueno, en este caso sí que os digo que... Tenemos que cortar la de abajo. Vale. Tenemos esa de aquí. Esta de aquí, como la tenemos que bajar, nos va a bajar a esta posición. Vamos a cortar y pinzar ahí un polín más. Y nos faltaría esta. Esta que está se nos va muy larga y lo que voy a hacer va a ser cortar aquí. Y esta con el alambre igual. Esta vendría a esta posición de aquí. Se aprecia un poquito. A ver. Esta debería de bajar. A ver. Ahí. Esta la vamos a bajar a esta posición. Vale. Entonces, ahora tenemos aquí esta otra rama. Que esta otra rama tiene que venirnos a esta posición, pero esta la tenemos que retroceder. Entonces, esta la vamos a dejar. Ahí. Tiene hojas, ¿vale? Tiene hojas. Lo que pasa es que, claro, como estaba muy otoñada, lo que ha pasado ha sido que se nos han caído. Pero vamos, esta rama nos tiene que venir aquí. Vale. El ápice. Seguramente esta nos valga a venir aquí y esta nos tiene que venir hacia este otro lado de aquí. Entonces, esta la vamos a pinzar muy poquito. A ver. Esta todavía nos tiene que bajar un poquito más. Nos tiene que bajar a esta posición de aquí para cubrir este espacio y este igual. Pero bueno, esa la haremos un poquito más adelante. Y como veis, bueno, pues, este es el primer pinzado que hemos hecho de otoño para que ahora, como os digo, cuando vaya a generar las yemas para la primavera, pues ya nos genere los puntos donde hemos querido. De esta manera, pues, todo esto que hemos quitado son entre nudos y yemas que no hubieran salido. O sea, que hubieran salido, pero le quitamos fuerza al árbol en el momento de pinzarlo. Aunque luego tengamos que volver a pinzarlo un poquitín más a la hora de alambarlo, que seguramente haya que cortar alguna ramita un poquito más, ya os digo que no vamos a quitarle tanta fuerza como si lo hubiéramos dejado estar de aquí. Bueno, esto es lo que os decía, que esta rama de aquí, junto con esta, tiene que bajar a esta posición de aquí. Y el lápice, bueno, cuando coloquemos estas ramas de aquí va a estar mucho mejor colocado. Ahora parece que está un poquito más hacia arriba, que se nos va, pero es lo que os digo, no lo voy a pinzar ahí porque esas ramas tienen que bajarnos a esta posición de aquí. Pero bueno, en el momento que ya otoñe, ya le vamos a bajar. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, pues bueno, no olvidéis darle al like y os animo a que os suscribáis al canal para poder seguir creando más contenido. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!